La unión entre Área Metropolitana y Corantioquia tendrá como principal tarea lograr para 2019 la reducción en un 20% de las emisiones de gases por efecto invernadero en el Valle de la Burrá, tal como se comprometió Colombia con la ONU luego que ese organismo revelara que los centros urbanos del mundo son los responsables de aproximadamente un 70% de esa contaminación. Esa intervención desde la prevención yo creo que vamos a tener que sancionar menos, si educamos y formamos y si llevamos a la planificación sancionar menos. Las máximas autoridades ambientales de los 10 municipios del Valle de la Burrá de ser aceptada la inclusión de Envigado y los 80 de jurisdicción de Corantioquia trabajarán planes de prevención y mitigación que los cambios climáticos generan en el aire, fauna y flora. Muchas zonas de frontera, el borde urbano rural, donde quien actúa, pues bueno vamos a actuar conjuntamente para que no haya ninguna dificultad, tanto desde los temas educativos, preventivos, pero también los de control y vigilancia. Otro componente que esta alianza desarrollará será la preparación en los municipios del Valle de la Burrá de cara a un escenario de posconflicto y el impacto que podría tener en el medio ambiente.